¡Suscríbete! 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 Como la sabes, hago la libertad Y sin embargo por ti, al trato de olvidar, pero no creas jamás, eres la dueña de mi voluntad. Puedo ser, puedo ser, tu amaño, tu enemigo, puedo ser, puedo ser, la rosa o el espino. Puedo ser, tu amaño, tu enemigo, puedo ser, la rosa o el espino.